Hola, mi nombre es Mario Nefio, jefe de Producto de Variación para el Cluster Andino. ¿Buscas un variador de velocidad para aplicaciones severas y de gran potencia? El variador Easy Altiver 610 es tu mejor opción. Se ajusta a su propósito a un precio asequible sin comprometer la simplicidad, robustez y disponibilidad. Este equipo controla motores trifásicos desde 1 HP hasta 216 HP con niveles de tensión de alimentación de 380 a 460 voltios. Cuenta con un terminal gráfico fácil de instalar en puerta y accesorios de comunicación como cartuchos de manera opcional, así como con accesorios de potencia para su instalación como filtros de BDT o entradas y salidas adicionales. Es un equipo que soporta condiciones severas de instalación llegando hasta 60 grados centígrados de temperatura de operación. Las aplicaciones a las que va dirigido son máquinas industriales como bombas, ventiladores, cintas transportadoras o compresores. Si deseas conocer más sobre esta y otras soluciones de Schneider Electric, visita nuestra página web o contacta con nuestra red de canales autorizados. Easy Serious, productos diseñados para lo esencial. El Ed waters Ed är Ed 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 Gracias por ver el video.